Hola amigos de Youtube hoy les traigo una pequeña parodia de Taza sin más que agregar los dejo con el negrito CJ Bueno hoy voy a pelear con un pendejo que me insultó en el gimnasio me dijo que yo era un negro desnutrido y horrible paso hace 1 una semana fui al gimnasio estaba entrenando y me dijo lo que les acabo de contar así que jure venganza y bueno aquí estamos Y bueno voy corriendo al gimnasio porque hoy es la pelea lo bueno es que entrené bastante estoy mamadísimo también tengo mucha resistencia a los golpes ahora ya no me duelen Bueno espero ganar y así demostrarle a ese pendejo que no soy un negro desnutrido y horrible bueno levanten sus manos para que me den sus energías sano eso es la genkidama de gokulo xd xd Bueno aquí es el gimnasio de ese pelón de brazos bueno entremos al puto gimnasio Ya llegaste negro chocolatero bueno ven aquí para dejarte esa boca más deforme a chingadasos Eso crees pelón no te lo voy a poner fácil al menos te voy a poner unos chingadasos ahora comencemos el combate Bueno ya no podemos hablar por el protector de dientes o como se llame Ganstarte este pelón en canonal Ganar ustedes Ganar ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!